¿Qué es un alumno ficticio? ¿Qué es lo que el alumno ficticio está recibiendo? Porque es muy importante ponerse en lugar de alumno en estos casos. Ver las dificultades que puede tener. Y lo vais a ver muy bien con esta práctica que os comento. Ahora hay 52 alumnos. Os doy un código para entrar. No sé si estamos todos los 60 aquí. Seguramente sí. Sí. Los alumnos que acaban de entrar ahora, que son otros dos, en principio no van a ver las actividades grupales. En pequeño grupo quiero decir, no en gran grupo. Esas no las van a ver porque esas actividades solo las van a ver los grupos a los que van dirigidas. Pero luego lo que voy a hacer es, os unís a otro grupo para que lo podáis ver. Y luego lo que haremos será publicar esas mismas actividades para todos los alumnos para que las podáis ver y os puedan servir en algún momento de modelo. Bueno, no voy a explicar de forma instrumental Google Classroom. Es decir, no se trata de hacer un curso de funcionalidades, ni de botones, ni de... Esto no lo voy a explicar. Quiero que lo hagáis todo de forma intuitiva. Si no conocéis el aula virtual, si ya la conocéis vais a tener menos problema. Pero quiero que descubréis por vosotros mismos cómo es Google Classroom. Es tan simple que no hace falta dar formación, digamos, instrumental sobre la plataforma. De todas formas, y os lo he colgado en el curso también, he hecho un web tutorial sobre Google Classroom donde tenéis paso por paso qué es todas las actividades que se pueden hacer, cómo entrar en el aula, cómo crear una clase, cómo colgar recursos, anuncios, tareas, preguntas... La gestión, si sois administradores de G Suite Educación, cómo hacer la gestión de esa plataforma. Y en el último apartado tenéis foros de ayuda de Google y últimas novedades, que está bien consultaros de vez en cuando porque ya sabéis que Google son muy inquietos y que a cierto tiempo meten funcionalidades nuevas. De hecho, desde que se creó hace tres años a como está ahora casi no tiene nada que ver. Digo que este tutorial lo tenéis colgado en el aula virtual, por lo tanto no tenéis problema. Y ese aula virtual no la voy a cerrar. Bien, sí, el código, os lo digo ahora, no sé si se ve bien, es G-I-4-2-C-O-K. Bueno, hago un repaso rápido en la interfaz, aquí veis la plataforma. ¿Tenéis cuenta de Google Apps Educativas? Ese es el problema. A ver, es lo primero que quería comentar. Cuando tenemos cuenta de G Suite Educación o de Google Apps Educativas, el administrador de la plataforma, del dominio, tiene que permitir a sus usuarios apuntarse a aulas virtuales externas a ese dominio. Eso es una opción de la administración de la consola de G Suite. Entonces, tendríais que entrar con vuestra cuenta personal de Gmail. Porque yo sí tengo permitido en mi plataforma tanto entrar con cuentas diferentes de diferentes dominios educativos o entrar desde cuenta personal. ¿De acuerdo? Vale, un repaso rápido en la interfaz. Tenemos una parte principal, que es la de novedades. Esta es la basada en lo que decía red virtual. Esto sería lo que asemejaría el muro de Facebook. ¿De acuerdo? Un muro donde vamos haciendo publicaciones. Esas publicaciones pueden ser simples anuncios o tareas evaluables o preguntas, etc. Luego veréis las posibilidades que hay. Allí tenéis un bloque donde aparece una serie de temas. Los temas son etiquetas. Lo mismo que utilizáis en Gmail para etiquetar los mensajes y luego hacer búsquedas eficientes. Aquí podemos también etiquetar las publicaciones para luego hacer búsquedas mucho más sencillas. Esta, Diego, es la parte central de la plataforma. Y luego tenemos la parte donde aparece todo el alumnado. Se pueden hacer diferentes acciones que podéis consultar en el tutorial. Y la tercera parte que es importante es la parte de información donde podemos ir haciendo bloques de repositorios de recursos. ¿Veis, no? Aquí yo he añadido varios bloques. Uno de imágenes libres o con licencia Creative Commons. Otro bloque sobre artículos interesantes sobre Classroom. Tutoriales de Classroom, etc. Entonces, esto es muy sencillo. Simplemente clicar aquí, añadir material para la clase y podemos ir añadiendo archivos, imágenes, vídeos, enlaces, etc. Pero bueno, digo que no es lo más interesante ver la parte instrumental de la obra virtual, sino el centrarnos un poco, porque mucho tiempo no tenemos tampoco, en las tareas. Veis que no hay ninguna tarea, ninguna publicación, pero lógicamente yo aquí no me voy a poner a escribir ahora las tareas. Esto trasladarlo a una clase. No podemos improvisar una tarea dentro de una clase. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir diseñando las tareas, las actividades y dejarlas en borrador o dejarlas programadas. ¿De acuerdo? Aquí arriba veis que tengo 27 publicaciones guardadas. Entonces, ya aquí las he diseñado, las he guardado para publicarlas en el momento. Ahora que estamos aquí, voy a coger y como primer contacto voy a publicar un anuncio. Os va a aparecer a vosotros. Y este es un primer anuncio de presentación. En novedades, todo lo que publiquemos en novedades y los recursos digitales que vamos a alojar en información. Y luego en alumnos tenemos diferentes acciones a llevar a cabo con los alumnos. O aparece solo, pero si dais a actualizar os aparecerá directamente. Arriba os aparecerá un mensaje que tenéis una nueva publicación. Si clicáis ahí, veréis esa publicación. Bueno, esto es un anuncio sencillo, un mensaje sencillo. Os doy la bienvenida, me presento y lo que tenéis que hacer en un minuto, como primera actividad, es responder a este mensaje. Venga, contamos un minuto. Y respondemos a este mensaje. Veis que a mí me van apareciendo. De acuerdo, debajo del mensaje principal van apareciendo las respuestas. Esto funciona como cualquier red social, como Twitter, como Facebook. De hecho, incluso podemos mencionar a usuarios si planteamos, por ejemplo, un debate en clase. Y el hilo del debate es demasiado largo para hacer referencia a respuestas anteriores. Yo en un momento dado elijo una de las respuestas y a través de la flecha la respondo y menciono al usuario. Como se suele hacer en cualquier red social. Vale, entonces estamos haciendo referencias a mensajes anteriores. Bueno, sencillo, ¿no? Vale. Vamos a la segunda actividad sencilla. Hemos dicho que vamos a ir aumentando la complejidad. La segunda actividad es esta. En esta os pido que elijáis una ciudad favorita. Tened en cuenta que no me estoy dirigiendo a vosotros como docentes. Que ahora sois alumnos. Podéis ser alumnos de primaria o de secundaria. ¿De acuerdo? Tenéis que elegir vuestra ciudad favorita. ¿Sí? Y tenéis que buscar una fotografía de esa ciudad favorita. Su oficina de turismo. Y además... Un vídeo. Un vídeo en YouTube. ¿De acuerdo? Y tenéis que adjuntar esas tres cosas que os pido en un nuevo mensaje. Ahora mismo no tenéis que responder a este mensaje, sino crear uno nuevo. Lo voy a publicar, ¿eh? Bien, este es un mensaje, un anuncio como el anterior. Antes nos hemos presentado y ahora estoy publicando un nuevo anuncio en el que ya os pido algo más. Quiero que publiquéis una nueva publicación, no que respondáis a esta publicación, sino que creéis una nueva publicación con esos tres elementos. Ciudad favorita, fotografía, vídeo y dirección de la oficina de correos. Una cosa que os quería comentar. A través de este círculo que tenéis abajo, con un más, el círculo rojo, vosotros ahora mismo como alumnos solo vais a poder crear anuncios. ¿Vale? Solo saldrá una opción. No sé si se llama crear publicación o... Publicación. Vale, crear publicación. Esos son anuncios. Lógicamente, como ahora mismo no sois profesores, no tenéis todas estas otras opciones que me aparecen a mí. Crear tarea, crear pregunta, reutilizar publicación. ¿Vale? Entonces, cuando creamos cualquier elemento de estos, da igual que sea un anuncio, una tarea o una pregunta, o reutilizamos una publicación, tenemos, allá a la izquierda de abajo, cuatro iconos donde podemos insertar, aparte del texto de la publicación, podemos insertar diferentes elementos. Un archivo de nuestro disco duro, un elemento de Google Drive, un vídeo de YouTube o un enlace. ¿Vale? Esos son los cuatro tipos de elementos que podemos insertar tanto en publicaciones como en tareas. Vale. Una vez dicho esto, os ponéis manos a la obra. ¿Vale?